Buenas, la cocina de la taberna abre sus puertas. En esta serie de videos nos dedicamos a cocinar recetas de fantasía. El plato de hoy se llama Costilla Claseada de Rote. Es un plato principalmente conocido en la región de Zendia de los Reinos Olvidados y acá vamos a hacer una pequeña pausa. El libro que usamos para cocinar recetas se llama El Festín de los Héroes y nos trae recetas de especies de fantasía, tipo recetas de enanos como la que ya hicimos, hay recetas de efos, hay recetas de medianos y por alguna razón hay una sección de recetas de humanos. Lo cual no estoy en contra, hay humanos en los Reinos Olvidados, pero casi todos los otros libros de cocina son recetas de humanos. Podrían haber recambiado el nombre, podrían haber hecho otra especie. Así que vamos a cocinar. El rote es un animal de ganado de la familia de los bueyes muy difícil de conseguir porque no existe. Es porque no existe, boludo. Estaba tratando de no reírme. 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 Tuve ese momento yo. ¿Qué hice el rote? Y me aparecía un animal de ganado y solo leía la primer parte, no la parte que está oculta. Que estaba por enano. Te quedaste bien los resultados de Google y no entraste a la página. Así que estuve a punto de ir a la camisaría a pedir rote, que bueno, no existe. Así que vamos a usar en su lugar cerdo o vaca. Me puede ser la opción. Van a ver en los ingredientes que se usa mostaza de yon, que es la que tiene las semillitas. Que no está mal para cocinar, pero también podemos usarla común. Primero vamos a preparar el glase. Que por las dudas. En los ingredientes van a tener el glase justo para la cantidad de carne que viene ahí. Quieren más glase o tienen más carne, incrementa la cantidad de las. Para glasear vamos a necesitar hacer lo siguiente. En un bowl vamos a meter ketchup, que en este caso es media taza. La idea es hacer tipo una barbacoa, medio casera, así que... Mándenle a un toque. Después tenemos miel, la misma cantidad, media taza. Sepan que, por si nunca cocinaron con miel o nunca lo usaron, la miel es re pedajosa. Así que tengan cuidado, porque pueden hacer un enchastre muy muy rápido y muy muy fácil. Hablas por experiencia. Hablas por experiencia, sí. Lo último que le damos en esta parte de la C es la salsa inglesa. Que esto no es mucho, no es media taza, son un par de cucharitas. Que realmente no hace falta, si tienen, todo bien. Si no, un poquito de salsa de soja, no es más dulce ni más sal. Si tienen azúcar, ya estamos. No puedo olvidar las botas. Y no se olviden, como yo, del vinagre. En la receta dice, vinagre de sidra. En Argentina, el vinagre de manzana. Acá hay que mezclar nomás, esto va a quedar medio un pegote y esto después va a ir al fuego, así que a menos que tengan una sartén antiadherente, cuando cocinen esto van a tener mucho cuidado, todavía no vamos a ir al fuego pero es mejor saberlo, porque pueden arreglar sus fuentes o su sartén o la de ahí. ¿También hablas por experiencia? También hablo por experiencia. ¿Me estás avisando, Lu? Yo te presté mi fuente, León. Claro. Esto va a quedar más o menos así, vamos a conectar, pum. Queda todo unido, la consistencia es muy, muy líquida, obviamente, con el ketchup, pero esto es sumamente dulce y pegato. Ahora sí, vamos a empezar la otra parte de glacé. Lo primero que vamos a hacer es cocinar la cebolla con el ajo y las otras especias y después va a ir esto. Bueno, vamos a poner la cebolla. Bueno, lo primero que va a la sartén es la cebolla. Traten de calentar el aceite antes de mandarla y si no saben cómo hacerlo para el punto de la cebolla, tiran un pedazo de cebolla y tienen que hacer rudito. Ahí ya se considera que está caliente, si no van a abrir lo mismo. Se empiezan a mandar con cuidado, no se quemen, el aceite caliente es un bajón, sobre todo en la piel, así que tengan cuidado. Esto lo vamos a estar mezclando así un poquitito. Voy a agregar un poco de sal, un poco nomás, me han informado que mi pinch de sal tal vez es demasiado, así que tengan cuidado. Acá tómense unos 5 minutos, necesitamos que la cebolla se disuelva porque va a ser parte de la sal. Le va a dar sabor, pero la idea es no morder y quede la cebolla. Cuando la cebolla esté más o menos así, se ve bien, ya se está empezando a quemar un poquito, vamos a agregar todo el otro. Y después esto se revuelve así, lo mantenemos, que se mezcle bien todo. Y ahora viene la parte peligrosa para la sartén. Vamos a dejarlo lejos de fuego y vamos a buscar el bowl. Como ya sabemos, en el bowl tenemos la mezcla que está pegajosa. Así que tengan cuidado con el fuego, por ahí bajen un poco si está muy fuerte. Y vamos a agregarlo. Este va a ser el glacé con el que vamos a juntar la carne. El objetivo acá todavía está medio líquido, pero conforme lo vayamos cociendo se va a espesar, quedando una consistencia muy muy buena para que se pegue la carne. Mezclamos todo constantemente hasta que quede espeso. Una vez todo mezclado es donde tenemos que estar atentos cuando lo volvamos al fuego para que no se nos pegue acá. Si a ustedes le mandan fuego muy caliente y no le prestan atención y lo dejan, realmente se pegue, haga la sartén y haya problemas. A menos que tenga una sartén bonita que se la baje. Tienen que ir devolviendo hasta que se vea espeso. Como ven, ahora tiene un poco de líquido. Se ve precisamente los desbordes. Así que lo vamos a seguir moviendo en el fuego. En los momentos donde empieza a burbujear es donde hay que tener más cuidado. Una técnica para saber qué onda, qué tan espeso está, es hacer una línea y ver qué tan rápido se cierra. Si se cierra rápido es porque hay líquido todavía. Si tarda es porque está empezando a secar. Bien, yo creo que ya está. Así que esto lo sacamos del fuego y lo dejamos enfriar. Toda la receta de ahora en más es preparar la carne y esto se tiene que enfriar, así que olvídanselo ahí. Bueno, ya tenemos el glase hecho. Así que ahora prendemos el horno para que se recaliente a temperatura media, no mucho. Y vamos a empezar con la carne. Como ven ahora tenemos viñas como una de lumi. Acá vamos a cocinar la carne y acá también le vamos a echar el glase. Esto está hecho principalmente porque lo va a envolver en calor y lo va a cocinar bien. Pero nos ayuda un poco con el tema de que el glase se escurra por ahí y nos arruine la fuente. ¿Qué vamos a tener que cuidar con eso? Con el lumi. La carne. Primero hay que salarla. Un montón. Todo es largo. Yo estoy usando salsa de dulcina. Pero también pueden usar sal de parrilla que es casi gruesa. O sal de receta. Yo prefiero que quede bien. No solo que se sale sino que se deshidrate. Yo estoy usando costilla de cerdo. Que me dieron más carne que costilla. Pero bueno, es lo que tenemos hoy. Y pueden usar costilla de vaca. O si consiguen costilla de rote, buenísimo. La carne va a entrar al aluminio. Y después va a ir al horno. Así que... Si su horno tiene dos pisos. Asegúrense de quitarle uno para que haya mucho espacio. Porque el aluminio va a ocupar una gran parte del lugar. Así no tienen que sacarlo como está caliente. Ahora viene la parte donde nos vamos a manchar un poco. Y de hecho va a seguir esto por el resto de la receta. Así que... Vamos a quitar con un poquito. Esta parte es solo un poquito. La carne. Con el glase que van a ver ahí. Como va tomando el color. Si. Mienten bien. Aprovechen si hicieron mucho el glase. Aprovechen un poquito la parte. Y esto es importante. Cuando pasen la carne al aluminio. Sepan que el hueso va hacia abajo. Esto suele ser común en muchas recetas que... Que tienen hueso. Que el cuerno va hacia abajo. Que el cuerno va hacia abajo. Al principio para cocinarse. Como ven. Acabo de manchar la mesa. No pasa nada. Porque ahora en un rato va a pasar a lo siguiente. Una vez que la carne entra al horno. Tenemos que esperar una gocha. Hay un montón de tiempo. Libre. Para. Te hablo de ensuciar. Clave. Mira mientras cocina. Porque después no vas a tener ganas. Porque después vas a tener un plato de comida caliente. Rica. Derrote. Y decís. Bueno. Me clavo uno de estos. Después una siestita. Pero no. Limpien mientras cocinan. Así que incluso pueden. Ahorrar todo el problema. Después de levantarse el asiento. Decir. No. Qué bajo. Lo importante de esta parte. De usar poco glacé. Para generar un montón. Es que nos quede. ¿Por qué? Vamos a sacar la carne. Un par de besos del horno. Para agregar el glacé. Hasta que por último. Le vamos a echar todo el glacé que queda ahí. Para que se quede. Lo hay que empenar la carne. Es bien sabroso. Entonces. Para asegurarnos. Que todo el resto. De la reserva saca bien. No podemos usar todo el glacé. No. 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 No multi hojadista. No. O doble. No. No. Bueno. Ya pasó bastante tiempo. Más o menos una hora y media. Acá. El horno es bastante fuerte. Así que hay que ver cómo están. Lo cierto es que. La primera vez. Si la carne está tierna. Ya es suficiente. Para darle la segunda capa de glacé. Así que vamos a probar que tan tierna está Mira como se hunde Sin fuerza Hola gordo ¿Cómo estás? Se despertó el gordo La segunda capa de glacé hay que andarle con ganas Así que Sin problemas Le mandamos el glacé La otra ya se secó bastante Como ven hay partes negritas Ahí se puede quemar, no pasa nada Eso es generalmente el azúcar del ketchup Y las otras cosas dulces que le pusimos Como la mía Y es la razón por la cual Te estamos haciendo todo en papel de aluminio Para no destruir fuentes Estas dos ya las podemos dar vueltas con cuidado Vamos Si no tienen este pincel De goma para pintarlo Con un tenedor Una cuchara se puede solucionar No es una necesidad absoluta tener algo así para nada Ahí va Ahí va Uy que bien que huele esto Ahora sigue la parte más difícil que es cerrar el aluminio Vamos a hacer primero la Primera capa Porque Yo le puse dos Para asegurarme Y ahora vamos a hacer la segunda capa Y esto ahora vuelve al horno Y esto ahora vuelve al horno Así como está Un rato más Algo que se puede hacer Es subirle a fuego fuerte Si le suben fuego fuerte Tienen que dejarlo muy poquito Y estar atentos Así que vamos para allá Bueno lo acabamos de sacar del horno Ya pasó bastante tiempo Y ahora debería estar blandito En la receta nos dicen más o menos que son entre dos y tres horas Fíjense ustedes Depende la temperatura de su horno Que tan potente es y demás Así que ahora vamos a desenvolverlo Esta debería ser la última vez Y como sabemos si está blandito Vamos a Subirlo acá Para hacerlo de esta cámara Entonces Si yo le paso a la carne El cosi se desarma Como lo está haciendo ahora Ya está blandito Y ya que estamos Menos mal Bueno Momento de la verdad Esperemos que esté funcionando esto Vamos Ahí va Bueno Ahora vamos a probar Cortar entre los huesos Tengan cuidado Para romper sus cuchillos Voy a empezar a servirlo Y después nos van a contar Qué tal El grupo de críticos Hoy tenemos invitados Ahora vamos a ver Bueno ¿Cómo es León? Bien Estos son Costillitas de cerdo Con Glacé Debería ser un plato dulce Pero Carnoso Y Es cerdo No es roté Así que Va a ver Va a depender más ahí Qué mal Yo también Considero que es un plato Para mancharse Todos ustedes tienen cubierto Sí ¿Vas a hacer la demostración vos? Sí A ver Me encanta que Se deshace Si te preguntaba Que se desarmara Se desarmaba Sí Tenemos que opinar Estamos muy concentrados Comiendo Y nos estamos opinando Está muy bueno Esto que era Desayuno Almuerzo Cena Esto era almuerzo O cena De humanos Los humanos comen muy bien Yo también lo que imagino Es tipo Vienen de aventuras Vienen de una quest Piden algo para comer Y les caen con esto Sí Algo bien con proteína Con carne Y el hecho de que sea cerdo Hace que sea muy rico Todo el dulce Sí 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 Queda muy bien con él No tenía agua ahí Así que 5 chesters a la comida Todos recomiendo Nadie habla Nadie le está Eso significa que está bien hecho Me alegro que esté rico Cuando todo el mundo está comiendo Y nadie habla Es porque la comida está buena Ah Sí ¿Listo entonces? Espera Lu Hola 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 Él quería hacer parte Sí Vamos a hacer un circulito Adiós 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 Gracias por ver el video.